Muy bien, vamos a hacer este tutorial para indicar cómo debemos descargar e instalar el software de Arduino. Entonces en nuestro explorador escribimos la palabra Arduino y aparece como primera opción Arduino Home que es obviamente la página oficial de Arduino y aquí vamos a buscar donde dice software y donde dice descargas. En descargas vamos a encontrar que tenemos la versión 1.88 la máxima y lo vamos a descargar para Windows en nuestro caso. Si tenemos otro computador pues lo haremos para ese en particular. Ahí nos pregunta que si queremos donar pero pues obviamente ya es la decisión de cada quien hacer la donación y si no puede pues lo hace sin donar. Comienza a descargarse el Arduino, son 106 megas dependiendo de la velocidad que tengan en su internet pues eso va a ser rápido o lento. Una vez terminada la descarga entonces le decimos abrir, aquí no va a aparecer esto, le decimos que sí, le decimos agregar, instalar, comienza el proceso de instalación del software, esto es rápido realmente, observamos unos minutos. Cuando tenemos esta situación debemos cerrar y ya queda instalado el software de Arduino, queda aquí para abrir directamente el programa, podemos hacer una apertura de el programa para ver cómo funciona. Ya con este programa podemos empezar a programar nuestro microcontrolador. Bien, entonces aquí tenemos un programa que ya tenemos ahí, bueno decimos nuevo, esto es lo que nos dará la primera plataforma para poder abrirlo. Si queremos que la letra se vea más grande, vamos a preferencias y le decimos que ponga el tamaño más grande, puede ser por ejemplo tamaño de 20 y ya vemos que la letra se ve más grande. Bueno, con este vídeo instalamos el software. Bueno, con este vídeo instalamos el software. ¡Gracias!